Por unanimidad en Cámara de Diputados dieron la sanción que corresponde al proyecto de ley que repone el presupuesto al Hospital del Cáncer para que pacientes con tratamiento oncológico puedan acceder a insumos y medicamentos y obviamente se puedan realizar la quimio y radioterapia que requieren. Luego de haber dejado sin quórum la sesión de la semana pasada en la que debían tratar el incremento presupuestario para el INCAN, los diputados sancionaron un aumento de 13 millones de dólares para la provisión de insumos y medicamentos a los pacientes oncológicos. El parlamentario liberal Antonio Buzarquis pidió disculpas a los pacientes por retrasar el tratamiento del proyecto porque algunos priorizaron las elecciones generales del domingo 30 de abril. Y se acabaron las elecciones. O para más o para más. Pero esto refleja el país miserable que tenemos donde los enfermos del cáncer tienen que venir a mendigar, a suplicar por su vida y a suplicar para que el Estado paraguayo les compre medicamentos. Esto debería darnos vergüenza, presidente. Debería darnos vergüenza como paraguayos que ciudadanos compatriotas nuestros tengan que venir a pedir misericordia para que el Estado se tome la preocupación de presupuestar la compra de medicamentos e insumos, repito. Hoy venimos a darle una respuesta y pedirle disculpas también a los enfermos por la desidia, por la burocracia y por qué no decir también por la irresponsabilidad en su momento. Muchas gracias, presidente. Y vamos a acompañar la propuesta. Los pacientes con cáncer de APACFA celebraron la sanción del aumento presupuestario, pero hicieron un llamado al presidente Mario Abdo Benítez para que promulgue la normativa lo antes posible. Creo que los señores diputados estuvieron a la altura del requerimiento. Han cumplido con su responsabilidad. Nosotros estamos muy contentos. Si bien sabemos, ¿verdad?, que con esto no se está solucionando todas las situaciones, esto es un gran avance. Ese presupuesto que nos había sido recortado, pues hoy volverá. Queremos mandarle ahora un mensaje al Ejecutivo, al señor presidente de la República. Contamos, señor presidente, con la aprobación de este proyecto, que sería el último paso. Y a partir de ahora, tal cual lo han dicho los oradores, tenemos que empezar a trabajar para que el presupuesto del INCAM sea realmente necesario y que pueda cumplir con las necesidades.